¿Te acuerdas? ¿Sí? Sí, sí, sí. Yo os lo digo. Ya está casi. Ahí está. Ahí está. Bien, pues no sé si teníe alguna pregunta. ¿Sén molas que os he fumado? Si ponemos en el dalt serías el nuestro déu ahora. Sí, el cap de la tribu, ¿no? Serías el cap de la tribu. Pues si os parece bien, arreglaré rápido eso y ponemos. Si voleu ahora, mientras van arreglar y ponemos esto, si voleu pegar un mochete y tenéis algo de fruta, de bocadillo, y así nos ponemos a la cova y con energía. Sí, sí, sí.